¡Familia! 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 Hermosa y espectacular ciudad de Montería Quiero decirles que es la primera vez que me encuentro por estas tierras Específicamente en Montería Ya he estado en Córdoba, pero he estado en otras zonas Pero es la primera vez que estoy en la ciudad de Montería Llegamos, no sé, por ahí dos, tres de la tarde pasadas Entonces no he salido a explorar la ciudad como tal Hemos estado solo andando Pero después de haber descansado, porque fueron seis horas de camino Exactamente seis horas hasta esta ciudad Hemos decidido salir para arrancar nuestro primer recorrido gastronómico Y qué mejor que probando su comida rápida típica Porque resulta que aquí son famosos unos desgranados O una versión de desgranado que le llaman los suizos Así como lo estás escuchando No me quisieron decir como, cuáles eran realmente las características Que lo hacían diferente Sin embargo, yo dije, ok, voy a quedarme con la curiosidad Y voy a sorprenderme cuando me sirvan ese plato Obviamente, pequeño Juan, que ustedes ya lo conocen Es un foodie de aquí, de la ciudad de Montería O acá de Córdoba, de toda esta zona de Colombia Me dice que tenía que ir al mejor lugar donde venden estos suizos Así que bueno, ya llegamos Además que venden unos perros calientes súper interesantes Todo eso lo vamos a probar el día de hoy Quédate, porque esta saga en Montería comienza Y la vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que It's time to Harta Bueno señores, les cuento que hemos llegado Estamos en este lugar de comida rápida Que se llama Donde Juan, que dice de hecho comida de barrio Desde ya, ahí están los domicilios Que se los voy a dejar aquí bien enfocaditos Por si no están interesados y viven por acá A ser que quieren hacer algún tipo de pedido Me encanta mucho que tiene la zona de preparación justo afuera No tenemos que entrar en ningún lugar Y tú te puedes acercar y puedes observar Como está Kevin, que ya fue a mirar Y estoy seguro que fue a grabar Y fue a ver si también puede Correar un poquito la comida que está aquí Me dicen que los perros, como te digo Además del suizo Que es como el de granado típico O es plato típico de comida rápida De acá de Montería También son espectaculares Entonces vamos a estar pendientemente de los perros Y bueno señores, que comience la comedera La verdad me encuentro muy emocionado Tengo una pequeña lista De varios lugares que debo visitar Acá en Montería Así que ya se me hizo la boca un chorro Dios mío, que comience la jartadera Bueno, algo que estoy mirando acá Y que quiero resaltarles Los perros calientes Miren, ahora entiendo Que es lo que los diferencia Observen, le colocan Trozos de queso frito O sea, o sea, asados a la plancha En la parte superior Y obviamente con su salchicha suiza Y también le ponen como jamón Miren esta vaina Que locura Ey, que bacano Esto definitivamente Si es bastante diferente De lo que he visto En otros lugares Bueno, y es que obviamente Cuando hablamos de el suizo Es porque obviamente Es con embutido O con salchicha suiza La que se utiliza En la costa caribe colombiana Miren, de hecho Ahí se ve salchicha suiza Picadita Me imagino que es la que utilizan Para suizo o de granado Le llaman es suizo O sea, ese es el nombre Que se le da acá En toda esta parte de Córdoba Y bueno, también tienen Obviamente pues Las tradicionales hamburguesas Con su caracita normal de res Pero nosotros vinimos Fue por este producto Que está por acá Uy, pero les digo Que esos perros calientes Señores, me tienen La boca hecha Un chorro Miren qué espectáculo Y no es un queso Así todo delgadito O sea, miren Así está Antes de que se le ponga El queso Eso es como jamón Es un jamón Cortado por la mitad Lo colocan en dos En dos tajadas Y por ahí Allá está El perro caliente terminado Papitas Y por acá Las salchichas Que están zancochadas Como debe ser Antes de colocarla Sobre el perro caliente Esta es la famosa Salchicha suiza No estoy muy seguro Si en el interior del país Se vea muy comúnmente Esta salchicha O si las usan En el interior del país Sea otro tipo de embutido Pero por acá Es este específicamente Pero bueno Como vinimos para comer Entonces Que preparen todo lo que pedimos Y ahora sí Que se venga lo mejor De este mundo Hey, aquí les presento A Juanse Es el propietario de acá Del negocio 14 años Juanse, ¿no? Llevamos 14 años En este cuento Oye, me estabas hablando ahorita De que el suizo Solamente se vende A 30 kilómetros a la redonda Explícame ese tema ¿Cómo así? Hey, brother Lo que pasa es que el suizo Es la comida rápida Tradicional La más auténtica De Montería Ok ¿Se consigue en otras partes De Córdoba O solamente Montería? Mira, si te Me atrevo a decirte Que quizás lo puedes conseguir En algunos 4, máximo 5 Municipios de Córdoba Pero originalmente Es de Montería Y de Cerete ¿De dónde sale el tema El suizo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue esa vaina? Porque ya por ahí estuve viendo Y cambiaba tantico Sí, claro Mira, el suizo Sus orígenes Es de aquí Desde las comidas rápidas Hace 30 años Cuando quedaban En la 41 Y en la avenida Circunvalar Ok De todos los perreros viejos De aquí en la ciudad Que trajeron esa idea bacana Y es la comida rápida Consumida desde la época De nuestros papás Ok, pero es bastante diferente A lo que he comido En otra parte De la costa caribe colombiana Yo creo que ustedes Desde la base Hicieron algo original Sí Porque fíjate Que somos los únicos Que trabajamos con la papá cocida Epa, ya le dijiste Ya le dijiste a todo el mundo ¿Cuál es el increíble gente secreto? Papá capira La lechuga batavia Ok Si la papá capira Y la lechuga batavia Exactamente Y el tema de los perros También es algo diferente Que mi Bueno, fíjate El tema de los perros Ya es algo Que es creación acá Aparte Trabajamos con el tradicional Que es el de toda la vida Como lo hacemos acá Como lo son el pupileto El picotero El perro suizo Que son nuestros perros insignia Y tenemos un toque Que te va a encantar Te va a fascinar El queso asado Eso es lo que estaba viendo Yo ahorita Bueno, brother Ya, ya Yo quiero que llegue mi comida Gracias Dale Bueno, gente Quiero mostrarles Estos son los famosos Suizos monterianos Debo admitir Que estoy muy sorprendido El chongo de acá Como más ordinario Como más contundente Como más montañero Además de que tiene La típica ripio Que viene como en Juliana También tiene Trocitos De la otra papa Que viene cortada En diferentes formas Que no es tan uniforme Esta es la tradicional Ojo Pero son dos tamaños Está la estándar Y está la manpana O la manpano Vamos así de cuchello acá La normal cuesta 14 mil pesos Pero esta Que es una versión más grande Cuesta 22 mil barritas Y solamente viene Con la tradicional suiza Y su cebolla Que miren Estaba viendo por aquí La cebolla Grille Y le ponen barbecue Es así como lo ven por acá Esto ya es Muy muy diferente Igual ahora con calma Vamos a estar como Como entrañando Y como averiguando Bien en su interior Y esta es La juance Que es como una picada Que viene con tocineta Con jamón Con chorizo Y viene también con la suiza La normal 16 mil pesos Y esta que es la manpana Que es mucho más grande 25 barras Y aquí están Los perros calientes Miren esta belleza Señores Que rico El queso así asadito Ya eso Te dice que esto Va a estar espectacular Quiero ahorita probar A ver como va a ser Esa combinación Uy Eso es una locura Este que es el perro suizo Tiene un costo de 12 mil pesos Y este que le llaman pupileto Tiene un costo de 10 mil barritas Por aquí me están diciendo Es probable que estos precios Cambien o suban Al momento que tú estés acá Porque las cosas aquí en Colombia Están aumentando muchísimo de precio Entonces tenemos como Esa inestabilidad de valores Es para que te hagas una idea Igual tampoco es que vaya a subir mucho Pero es probable que Hay algún leve cambio Bueno gente Este es el momento más genial de todo Les cuento que yo arranqué Ya aquí con el perro suizo Miren esa vaina Viene con jamoncito Que yo les mostré ahorita Viene con el queso costeño Este que viene asado Uy Y miren la costa Que se le forma En esta parte de acá Suelta bastante grasita Pero este es el típico Pan melcochudo Que tiene el perro caliente Típico de acá De la costa caribe Y además que la suiza Es un embutido Es una salchicha Con mucho sabor Ey Esto es una belleza El bocado de esto Miren Y viene también Con su tradicional cebollita Cortada en trocitos Que rico Pero esto Definitivamente es Pero Con mozzarella Pensé que era queso costeño Es mozzarella Lo compran en bloque Lo cortan Y lo van tirando a la plancha No se les derrite Les hace una costra Oigan Empezamos con el pie derecho Antes de que arranquemos También con la suiza Les muestro Como mostrar aquí las salsas Esta es una salsa ahumada De la casa Y traen en estas raciones Estas porcitas La verdad En primer lugar No me lo dan así En otros lo han dado En tarritos O en potas A mí me gusta en potas Porque es algo que me dé la gana Pero bueno No importa Por acá tenemos la piña Que no se ve que sea mermelada Sino que sea piña artesanal Y por acá tenemos tártara Que no estoy muy seguro Si es tártara dulce o no Bueno Es el tema de salsas Aquí Que ya es la picada Nos echan cuatro tipos de salsa Acá ya nos están colocando Salsa de tomate Nos están colocando mayonesa Nos están colocando también Tártara y piña Y recuerden que La cebolla Es grillada Miren esta vaina Con barbecue Bueno Esta es la cuansa La que viene con chorizo Con cocineta Con la suiza La típica suiza Y además viene Con jamón Como probar Uy que interesante Que le pongan cebolla grillé A mí me gusta mucho El grillé En la comida rápida Ustedes ya lo saben Pero el grillé Que yo normalmente pido En otros lugares Es pimentón y cebolla Ha habido sitio Donde me lo han dado Solamente de cebolla Pero nunca lo habían salteado Con barbecue Aparte de eso Que también es que es lo innovador Que es lo diferente Te lo voy a buscar Miren esta vaina Señores Aquí no ponen base de bollo Aquí ponen base de papa Cocida Yo he visto Este tipo de picadas Con base de papa criolla La amarilla Creo que en Cali lo vi Que son salchipapas Y lo hacen con eso Pero con papa cocida Como tal No Y esto es característico Del suizo Así lo hacen aquí Entonces no Ay que que El bollo Chicos Vamos a aprender a respetar Esa es la identidad Que tiene este plato De comida rápida Aquí en Montería Ahora Hay una versión con pollo Pero me dicen Que ya se sale Un poquito de lo normal Que hacen acá En comida rápida Esa no va Y por eso dije No me la traigas Tráeme lo tradicional Lo que siempre pones aquí Uy y que bacán Hasta aquí me encontré Ya la suiza Mira Ay Mira esto Uy amigo Te gustan los embutidos Pero así Fuerte Este plato es para ti Joda Kevin si le está echando Todas las salsas Que nos trajeron No Está probando la ahumada Solo la ahumada Solo la ahumada No vas a probar la piña Que Bueno ahorita la probé No la probé yo La piña la probé yo Pero Que pasa con la ahumada Te recuerda a Breaking Hot Me recuerda a un solo abren Que yo también A Arepas con Wikip Ok Y porque la salsa ahumada No es muy común Es muy rica Yo sería feliz Que a otros restaurantes También la aplicaran Pero Joda También se volvería Muy normal Pero la estoy probando Y está muy rica O sea Si te gustó Te gustó Si me gustó Full Y quiero que sepa Que la gente aquí En Montería Es bastante afortunada Porque esta salsa No es muy común No es común Pero para nada Muy deliciosa Si la verdad Si es muy buena Esta es una salsa Que la verdad A mi personalmente Me gusta mucho Es bien rica Señores Aquí voy con Ey No joda Muy buena Ey Y por acá están preparando Y con un suizón Esto ya es como una picada gigantesca Miren esa vaina Tremendo bandejón Ya ustedes saben Que nosotros acostumbramos Siempre también a Buscar tipos de picadas gigantes En cada ciudad Miren esta locura Vieron las cuatro salsas Tomate Mayonesa Tartara Y le pusieron piña Y ahora le están colocando Más Más Embutido Wow Y ahora viene el chongo Que el chongo Ustedes aquí ya se dieron cuenta Que es un chongo Bien cerdo Como la trena La bandeja cuadrada Mira eso Que bacano Y ese así como lo ven Cuesta 54 mil pesos Y pueden llegar a comer Como seis personas Según lo que me dicen por acá Siempre digo Si hay personas Depende de que tanto coman Si comen mucho No lo sé Me queda la duda Si no comen demasiado Si van a quedar llenos todos Y bueno familia Eso ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado muchísimo Este día que te haya encantado Que bacano Que saben que amo Conocer La comida callejera La comida rápida La gastronomía No solamente Siento también La alta cocina De todo mi país Y que bacano Que chévere Ya conocimos el famoso Suizo monteriano Que tenía muchas ganas Hace rato De probarlo De conocerlo Y bueno Últimamente lo que hago es Mostrarles cuáles son las nuevas opciones O las opciones típicas O tradicionales De regiones y ciudades Del país No olvides suscribirte Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Leo sus opiniones Escríbanme acá abajo Qué opinen al respecto Los que viven por esta zona De la ciudad También escríbanme ahí No siento más Les quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pesca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!